Gracias Darwin. Ahora vamos directamente a la Asamblea Nacional con información de última hora. Observemos. Juan Guaidó, ¿qué responden ustedes de un planteamiento como este? Bueno, nosotros hemos dicho que mientras unas cúpulas se pelean por el poder, aquí el día de hoy quedó demostrado ante la historia de este país que el procedimiento constitucional del acto de instalación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional tiene hora, tiene día, tiene fecha y tiene un lugar determinado. Esas excusas de no asistir al Parlamento para después decir que lamentablemente usurparon las funciones, creo que las dejamos atrás. Ahí están los mecanismos constitucionales. El primer año, como lo establece nuestra propia Constitución, es el diputado con credenciales de mayor edad que tiene que presentarse y el mismo asume allí la dirección del debate, pero además de esto nombra a la Secretaría Occidental. Luego de los periodos siguientes, es el presidente saliente quien deja instalada y se nombra a una Secretaría Occidental para que se pueda someter a consideración la elección de la Junta Directiva. ¿Qué ocurrió? Que ante el vacío de un hecho sobrevenido por la no presencia, porque sabía que no contaba con los votos, porque ya era un anuncio que habíamos hecho en la mañana antes de entrar al palacio, que la rebelión de los diputados de las regiones nos íbamos a expresar de manera contundente, íbamos a estar allí para que una vez verificado ese quórum que todo el mundo lo observó, que allí estaban los diputados, porque no fuimos nosotros los que estábamos allí nada más, fueron diputados de las dos cúpulas que estaban allí, más los diputados de la alternativa que está pensando en la renovación. Y el cambio de este parlamento, bueno, dejamos clara cuál fue nuestra posición. Allí se adoptó el mecanismo por analogía, que obviamente desde el primer momento, con este hecho sobrevenido, se retoma el procedimiento inicial, desde como si estuviésemos en el primer año de instalación de sesiones del Poder Legislativo. Eso mismo se asumió allí, allí hubo un director de debate, donde trataron de boicotear, donde no explicaron por qué casi después de dos horas y media no daba la cara y no se presentaba para decirle a los parlamentarios de que no tenía los votos, porque tenía también otra prerrogativa. Y estaba allí el presidente saliente, donde podía convocar al siguiente día, hábil, en una nueva oportunidad para reencontrarnos, si era el tema de la llegada al Palacio Federal Legislativo, porque todos sorteamos esos obstáculos. Todos hemos sorteado el asedio, la persecución por parte de los organismos de seguridad del Estado. Hoy venimos aquí a decirle que nosotros no vamos a quedarnos enganchados en la confrontación, que nuestro primer y gran reto es acabar con la confrontación de estos sectores, que obviamente querían destruir el Parlamento el día de hoy. Que nosotros vamos a iniciar una autopista para que transitemos el camino de la despolarización del país, pero también la despolarización del Parlamento. Que vamos a trabajar para que esa confrontación entre los poderes, que hemos visto en los últimos periodos, que no le dice nada al país, confrontación entre los poderes del Estado venezolano, hoy queremos nosotros que esa confrontación cese. Y por eso desde aquí, nuestro primer mensaje a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tiene que volver al Palacio Federal Legislativo, tiene que darle la cara al país, pero también tiene que respetar a un Parlamento que es legítimamente electo con votos, más de 14 millones de venezolanos. Y el Parlamento no es Juan Guaidó, que es el pasado, el Parlamento es una Cámara de Diputados que tienen derecho a disentir, a votar libremente con conciencia y actuar apegado a la Constitución con el rol parlamentario que le exige la propia Constitución. De tal manera que lo que hoy comenzamos a construir en el país, tiene mucha fe, primeramente puesta en Dios para que ilumine y guíe nuestros pasos. A nuestro santo patrono, San Rafael Arcángel, a todos los santos, que de una u otra manera nos ayude a aliviar el dolor y el sufrimiento de nuestra gente con medidas sabias, con una ruta que realmente vaya dirigida a que podamos retomar el camino electoral. Camino electoral que tiene como competencia el Parlamento Nacional de designar autoridades, de conformar los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y de abrir la posibilidad para que sea nuestro pueblo, en este cronograma, en este año electoral, quien decida con su voto qué es lo que mejor le conviene. Nosotros decidimos hablarle con la verdad a la gente. Nosotros decidimos enrumbar este camino hacia un encuentro nacional. Y estamos seguros de que juntos vamos a renovar y cambiar a Venezuela. ¿Qué le diría a los opositores y a los chavistas? Aquí nosotros no tenemos discriminación, porque ninguno de los dos sectores, ni el chavismo ni el opositor, obviamente tienen culpa de lo que es verdaderamente la tragedia. Somos víctimas y consecuencias de lo que es la confrontación. El único culpable o la única culpable de lo que hoy está sucediendo en Venezuela no son ninguno de estos dos polos. Es la confrontación, es la polarización. Si el sector que representa una esperanza allí y un dirigente de base del oficialismo, del sector del madurismo, se atreve a criticar una gestión, se atreve a criticar la falta de servicios públicos, entonces es catalogado de traidor. Si nosotros nos vamos al otro extremo, basta tan solo disentir de las políticas equivocadas, erradas, estafadoras, por quienes hoy pretenden preservar y seguir secuestrando el poder legislativo. Bueno, entonces te tildan de traidor y quieren aniquilarte políticamente. Hoy nosotros por encima de todo eso, un conjunto de diputados de las diferentes regiones, de los diferentes partidos, nos pusimos de acuerdo para decir ya basta, el país está primero. Pensando en Venezuela, decidimos avanzar por encima de todos y cada una de estas dificultades. Bueno, 140 diputados estaban allí, allí, 150 llegaron con unos que llegaron rezagados, 81 diputados verificando la última lista, fue la votación que nosotros obtuvimos para ello. Nosotros entramos con 30 diputados y lo dijimos y lo anunciamos con nombre. Aquí está esta fórmula porque no teníamos entre gallos y medianoche nada que ocultar. Le empezamos a hablar de cara al país con nombre y apellido, con rostro que decidimos dar este paso por Venezuela. Y pensando en Venezuela, yo creo que no hay nada más importante para nosotros que seguir consolidando esta lucha y esta ruta que hoy encaminamos. A las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Armadas le pedimos que sigan el legado del libertador Simón Bolívar. A esas Fuerzas Armadas libertarias, a que no se pongan del lado de ninguna parcialidad política y a que volvamos a la Constitución. Ahí está el rol de una Fuerza Armada que tiene que velar por los intereses del pueblo de Venezuela. A ellos nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Porque para poder construir tenemos que salir de la polarización. Para poder reconstruir a Venezuela tenemos que evitar la confrontación. Y esa confrontación que tú le puedes preguntar después de 21 años que hemos estado sometidos a esta confrontación, si estamos mejor o peor a la gente en la calle. Si eso le resuelve el problema del gas, si le resuelve el problema de la gasolina, si le resuelve el problema de los servicios públicos, si le resuelve el problema de la inseguridad, del alto costo de la vida, si reactiva el aparato económico productivo. Entonces, este Parlamento tiene que salvarse para que iniciemos una ruta y transitemos juntos este camino hacia la reconciliación. Pero sobre todo, pensando en Venezuela, llegó el momento apropiado de hacer lo correcto. Por Venezuela vamos a hacer lo correcto. Por la patria vamos a hacer lo correcto. Y por todos y cada uno de los ciudadanos que tienen la esperanza puesta. Más del 80% de los venezolanos quiere vivir en paz, quiere vivir tranquilo, que la plata le alcance y que pueda tener progreso. Esos 81 votos que están allí, que reflejados, que obviamente nosotros los vimos, que trataron de boicotear, de evitar el procedimiento que teníamos la obligación de asumir, bueno, nosotros con mucho coraje y valentía le tenemos que decir a Venezuela que iniciamos el camino de la reconstrucción del país por encima de estas cúpulas que obviamente pretendían seguir secuestrando el Parlamento. Y al mundo democrático le queremos enviar un mensaje, aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje al mundo democrático. Que agradecemos toda la lucha que han dado junto al pueblo de Venezuela para que podamos nosotros consolidar nuestro sistema democrático. Que agradecemos al mundo democrático libre que haya atendido esa diáspora, que haya ofrecido la mano de la ayuda humanitaria. Pero al mundo democrático también le decimos que nosotros queremos como poder legítimo, como poder legislativo, que las decisiones nuestras que son autónomas, que son legítimas, tienen que ser respetadas. No aceptaremos desde el poder legislativo tutelaje de ningún imperio, ni de izquierda ni de derecha. Aquí el único tutelaje al que estamos sometidos los venezolanos y los diputados es al clamor de la voluntad de un pueblo que espera que nosotros podamos decirle con claridad cómo vamos a salir de la crisis. Muchísimas gracias y seguimos avanzando. Hubo 11 diputados que se quedaron fuera, incluyendo a Juan Guaidó, justamente por las cosas de seguridad del Estado. Bueno, Juan Guaidó sabía, como todos nosotros, que teníamos que estar aquí. Por el impedimento. Y a él nadie le impedía entrar. Aquí la excusa, aquí la excusa, sencillamente estaba la orden del día. No tenía los votos. Y por eso decidió quedarse fuera del Palacio Federal Legislativo. Allí entró Juan Pablo Juanipa con valentía. Henry Ramos a luz. Henry Ramos a luz. Y muchos más. Stalin González. Que tienen orden de captura. Entonces nosotros le decimos a nuestro pueblo que no vamos a entrar en seguir enganchados en el pasado. Juan Guaidó para nosotros es el pasado y tenemos que abrirle la puerta al futuro. Muchísimas gracias. Gracias.